... Las cámaras de cable de noticias están aquí sobre la avenida Victoria Aguirre en un conocido supermercado, autoservicio Tío Juan, donde una persona que estaba realizando trabajos de pintura habría tocado un cable de alta tensión, de esta manera recibió una fuerte descarga. Aparentemente el hombre, gracias a Dios, está con vida, fue trasladado al hospital. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mirá, fue algo directamente que nos sorprendió porque justamente en ese momento estamos pasando con la unidad móvil 15 de bomberos voluntarios por el lugar. Cuando escuchamos una explosión, entonces detenemos la camioneta para ver cuál fue lo sucedido y ahí rápidamente la gente que se encontraba dentro del local nos informó que arriba había una persona que fue electrocutada, ¿no? Rápidamente con mi compañero que estábamos las dos en la unidad, hicimos los llamados de tanto servicio de asistencia médica, más refuerzo personal de bomberos, personal de ENSA y subimos a acudir a la víctima que estaba arriba del techo. Fue un trabajo rápido, la persona estaba totalmente electrocutada y tenía las prendas, la ropa quemada, se le sacó las prendas, se lo contuvo, se lo... ¿Estaba con vida? Estaba con vida, estaba con vida, se lo movilizó y se lo bajó. Ustedes, bueno, no sé si pudieron ver, se lo bajó rápidamente y fue trasladado al hospital, ¿no? Es un cable de 33.000, de transporte de 33.000 kilovolts, que sale directamente a la estación transformadora hacia el puerto de nuestro distrito. Es terrible esto, ¿no? Esto es peligrosísimo. ¿Saben lo que puede haber pasado con este señor que estaba trabajando aquí? Sí, aparentemente, según lo que nos informaron acá, esta persona estaba pintando y por lo que vemos, por la explosión que tenemos allá arriba, habrá tocado con algún rodillo o con algo largo, habrá tocado el cable y al tener tanta energía el cable, hizo descarga sobre él y, bueno, gracias a Dios, cortó el cable y por eso esta persona aún sigue con vida. ¿Eso tuvo que ver mucho a favor de que se haya cortado el cable? Sí, eso es por el motivo por el cual se cortó el cable. Al tener tanta energía, este cable hizo descarga sobre él y cortó. Bueno, como pueden ver ustedes, apreciar, miren en qué condiciones ha quedado el cable de alta tensión, se ha cortado como si fuera un hilo, un piolín esto. Realmente estremece, causa mucha tensión hablando de todo esto que se trata, ¿no? Este cable ha sido cortado y me decía la gente de ESA que tuvo mucho que ver a favor del hecho de que se haya cortado el cable porque de esa manera dejó de transmitirle la corriente para que pasara por su cuerpo a este señor que se ha accidentado. Aquí, mientras estaba realizando obras de pintura, aparentemente, en lo que es la marquesina de este supermercado, Tío Juan, sobre la avenida Victoria Aguirre. Podemos ver aquí donde hizo la explosión, el cable donde tocó, donde se produjo... Sí, realmente impresionante, realmente impresionante lo que vemos aquí. Esto es parte de las prendas que tenía este señor puestas, que han quedado aquí sobre la vereda. Realmente impresionante. Este hombre estaba realizando trabajos de pintura sobre una marquesina de este supermercado, Tío Juan, aquí, sobre la avenida Victoria Aguirre. Nosotros hemos tratado de llevarle la información a través de Cable Noticias.